Hola y bienvenidos a Galactic Science, bueno perdón, Galactic Science, como lo llaman a la mayoría. Bueno, esta es la segunda opción de la votación que voy a poner para que votéis por nueva serie. El capítulo anterior, o sea, la otra opción la subí, me parece que ayer o antes de ayer, o sea, si no lo habéis visto, id a verlo, está en el canal. Y bueno, ahora ya sí, pondré en la descripción de los dos vídeos un enlace a la votación, ¿no? Un straw poll para que podáis ir votando. Entonces, vamos a ver. Aquí, como veis, no deja crear un nuevo mundo, hay que crearlo de un template. Tienes dos opciones, o observatorio o default. Yo creo que las dos cosas son lo mismo, yo le voy a dar a este, porque es el default. Ah, bueno, por cierto, tengo que ponerle nombre. ¿Cómo se llamaba esto, tío? A ver. Galactic Science, vale. Pues le vamos a llamar Galactic Science, con E, claro, como me gusta. Vamos a pillar el default. Vale, pues, vuelvo más o menos a decirlo, para el que no haya visto lo que sea, para el que no le interese el otro directamente. La siguiente serie que yo quería era una serie con misiones. Entonces, también lo que quería era que estuviesen basadas en un mapa. Que a mí me gusta mucho este rollete de cosas con misiones basadas en mapas, ¿no? Generados. Pre-generados, perdón. Entonces, he encontrado estos dos. No sé, posiblemente haya más, pero bueno. Estos dos yo creo que son bastante famosetes, entre comillas. Y bueno, me los habéis recomendado también más de una vez los dos. Cómo mola, tío. Empezamos en la luna, ¿eh? Para el que no lo sepa, estamos... Estamos en la luna, mirad. Ay, mira, 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 mira. Qué guapo. Como veis, tengo aquí una nueva pestaña, que es la del Galactic Crab. Sobre todo este modpack está basado en el Galactic Crab. Que tengo aquí, pues, mi equipillo para poder sobrevivir aquí, ¿no? Para poder respirar y esas cosas. Se ha encendido la luz, ¿no? Yo juraría que esto estaba apagado, no lo sé. Bueno, tenemos dos libros. Este del Open Computers, ¿no? Y este es el de misiones. Es un poco distinto, no sé bien por qué. Bueno, te dice que la Tierra es pasado ya, destruida por la humanidad. Y necesitas, pues, necesitas repoblar el mundo otra vez. Bueno, en este caso, la vas, la luna. Te dice que usando... Espera, a ver, ¿cómo es? The Human Race and Star Life on the Moon. Pues eso, que empezar una nueva vida en la luna usando la base, la antigua base de tus padres. Donde te has instalado y, pues, tienes que preservar la humanidad, ¿no? En eso consiste, más o menos, el mapa. Entonces, vamos a empezar. Como veis, tenemos un montón. No me mola esto que ya estén todas abiertas. No me mola, prefiero ir desbloqueando. Pero bueno, en fin, ¿qué se le va a hacer? Welcome to the Moon. Perfecto, pues, directamente. Visitar la luna. Que va a dar Arsendon. Vale, claim reward. Madre mía, que de cosas. Slowness y Mining Fatigue. ¿Por qué? Porque llevo una estrella encima. Llevo una puta estrella encima, pero bueno. Vale, aquí se me abren ya más misiones. Yo, lo que hago siempre con todo, cuando empiezo un modpack, es instalarlo, abrirlo, ver las dos o tres primeras misiones y ya. Porque realmente no me gusta verlo, no me gusta ver mucho, ya que prefiero ir sorprendiéndome, ¿no? Si luego vemos que es una puta mierda, pues acaba la serie y ya está, ¿sabes? Si a mí no me divierte, no lo pienso grabar. Entonces, yo lo que hice fue, o sea, realmente lo que he hecho antes ha sido esta misión. Que es rellenar los tanques de oxígeno, que además me costó un huevo. Menos mal que lo hice, porque me costó un huevo encontrarlo. Lo que te dice, tienes que ir a rellenar los tanques de oxígeno y tal. Pero, ¿dónde? ¿Dónde? Aquí hay unas escalerinchis. Hay unas escalerinchis que me costó un huevo encontrarlas. Bueno, tenemos estas dos máquinas, que es el compresor de oxígeno. Que, como veis, está perdiendo energía. Porque está generando oxígeno. Bueno, está generando oxígeno, pero no está generando oxígeno porque está lleno. Con lo cual, vamos a meterle un bote. Y tenemos este, que es el Oxygen Collector. Que lo que hace es recolectar oxígeno del entorno. En este caso, de esta micromierda de árbol. Correcto. Pues aquí lo que me piden es rellenar los dos tanques. Siguiente misión, que es esta. Cuando eres un niño, tu padre te solía contar acerca de cómo construyó la estación en la luna. Vale, y te dice que utilizaba estrellas para generar energía. Entonces, esto lo conozco yo, más o menos. Te dice que lo que tienes que hacer, for this you need to find your star harvester. Shift, right click, con una mano vacía para sacar el harvester este, ¿no? El star container. Entonces, esto ya nos completa la quest, ¿no? Perfecto. ¿Qué elegimos? Yo creo que voy a elegir la tierra, ¿no? Un crook. Y esto me pide 20 moon turf. Bueno, no sé. Vale, ¿y esto para qué vale? Esto es para meter la estrella. ¡Oh, mierda! La gravedad. Vale, esto se había quedado sin energía, por eso está en la mierda. Pero bueno, ahora que ya tiene energía, pues se irá rellenando el tanque. Vale, perfecto. Entonces, vamos a ver. Vamos a ir para arriba. Y vamos a coger madera, ¿no? Porque yo supongo que... Mira, aquí me piden un hacha. Ah, mira, hay madera. Perfecto. Vamos a coger madera. Y... ¡Bien! Madre mía, es que... Soy súper épico, ¿eh, tío? La verdad es que me resulta bastante fácil este juego, conseguir el logro de coger madera. Pero solo por ser yo, ¿sabes? Porque soy un pro. Bien. Sapling. ¡Joder, una! ¡Solo una! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Ay, una manzanita! ¡Qué bien! ¿Eso es una piedra o eso qué es? No lo sé. Vale, vamos para adentro. Vamos a hacernos una mesa de crafteo. Aquí. ¡Eh! 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 No hay tinkers. ¡Eh! ¡Mierda! Pero bueno, en fin. Vamos a hacernos... ¡Eh! Un hacha y un pico. Y el hacha... Creo que me daba... Vale, perfecto. Reward bag. La del medio. Siempre. Voy un poco rápido para que en el primer capítulo se pueda ver todo lo posible, ¿sabes? ¿Qué ves esto? Lata de comida. Vaya chufa. ¡Eh! ¡Mira, mira! Más saplings, tío. Esto antes no estaba, ¿no? ¿Qué es esto? Moon Rock. No, no voy a picar que yo creo que no me va a dejar. Por la velocidad a la que estaba picando yo creo que no me iba a dejar. Vale, de estos me pide... Este es el Moon Turf, ¿no? Sí, perfecto. Me pide 20. Con lo cual vamos a darle aquí. Esto es rápido. Aunque sea un pico de madera súper mega mierder. Pero esto es rápido. ¿Por qué? Porque estoy OP. Estoy totocho. ¿Qué es esto? Ah, Moon Dirt. Ah, fíjate tú, ¿eh? Qué curioso. Jeje. Cómo salta todo, ¿eh? Cómo salpica. Vamos a ver. Oye, espérate. Vale, vale, sí. Creía que estaba sin sonido. Está sin música. Porque, claro, como luego le meto yo musiquilla épica. A ver. Eh. Perfecto. Ya lo tenemos aquí. Ay, me dan otra... Qué bien. Cómo me gustan a mí las rewardbacks, tío. Basic. Eh. Limestone, tío. Vaya mierda. Vale. Ah, mira. Esto estará, supongo, ya relleno el primero, ¿no? Ué. Bien. Full. De Estambul. Eh. No me atraigas, estrella. Estrella de la muerte. Vamos a ver qué es esto. Un meteorito. ¿Lo podré picar con esto? No tiene pinta. No se ve así nada... Cerca, ¿no? Bueno, ahí se ve otro meteorito. Bueno, no sé. Qué más está. Voy a plantar otro árbol. Voy a levantarlo un poquito por aquí. Por ejemplo. Eh. Ah, me han dado un hacha de piedra. Qué bien. Plup. Plup. Estaría guay poder poner todo esto así de verde y tal, ¿eh? Es mi idea, ¿eh? Mi idea es... O sea, esto ahora mismo es la mayor puta mierda. Súper desolador y súper mega mierder. Pero mi idea es... Pues eso. Que tenga esto césped y... Yo qué sé. Que esté bonito. No que sea esta mega mierder. Vale. Eh. Correcto. Siguiente misión es... Oak Barrel. Vamos a... Hacer crecer un árbol. Porque voy a necesitar madera. Joder. En serio, tío. Le ha costado un montonazo, ¿eh? Voy a hacerme un crook. Porque... Joder. Bueno, no. ¿Estás pensando? No, pero antes al final me ha suelto más... Bueno, pero así a lo mejor me suelta algún gusanito. Joder. Soy súper bajo, tío. No, la música no. Que la música... Música épica. No sé. Yo lo digo súper bajo. ¿Qué más da? Tampoco que sea mucho... Muy importante, ¿no? Que suene como aquí como rompo hojas. Pero bueno. Gusanoe. Por favor. Un gusanoe. Me vendría Ferén un gusanoe, tío. Para empezar... Eh. Pasa. No manda gusanoe, ¿no? Mierda. Vale, está el Tricapitator, me parece. Con lo cual... Viene bien. Bueno, con estos tampoco es que venga muy bien. Pero sobre todo... Si crece un árbol de los grandes... Ahí sí que viene bien. Mira cómo explota, tío. Toda la madera ahí. ¡Pipa! Mira, ¿está dónde ha llegado eso, tío? Voy a cogerlo, eh. Por supuesto. Un salto, tío. Cómo me gusta. Bueno, voy a tener doble salto también. Vale. Vamos a poner un OAK. Barrel. ¡Qué demonios! Me lo hago todo. Vale, esto... Ah, sí. Perfecto. Te dicen la misión... Que... Que si necesitas más tierra... Compacta semillas de estas de saplings... En un barril de madera... Para conseguir tierra. Con lo cual... El Barrel... Lo voy a poner... Por aquí mismo. Perfecto. Vamos a ver si se ha cargado ya el bote. A ver, mira. Parezco un proazo de estos, eh. Várate que... Llevo toda la vida jugando a este... Este juego, tío. Que me da miedo, tío. A ver si me va a hacer algo. Yo creo que... De momento lo voy a quitar esto. Espera, voy a por un cofre. Voy a hacer un cofre. Y voy a dejar ahí al lado... La estrella. Para no llevarla encima, tío. Porque es que si no... Me ralentiza un montonazo, tío. Manda un cablecito. Yo no sé muy bien para qué. Vale. La dejamos ahí. Porque si no va gastando energía, tío. Supongo que será poca, pero bueno. A ver. Me da semillas. Perfecto. Bote de comida. Y luego... Semillas de melón. Reward bag. Yo supongo que lo más inteligente sería... Pillar las semillas de melón, ¿no? Porque... No tengo agua tampoco, ¿eh? Hostia, ¿cómo consigo agua aquí? Si aquí no creo que llueva. Sí, me voy a pillar las semillas de melón. Aunque comida parece ser que tengo bastante. Un montón de comida. Pero no lo sé. Nunca se sabe, ¿no? Así que, bueno. Más vale prevenir que curar. Vamos a dejar mierda. ¿Esto qué es? Manzanas deshidratadas. Vale. Todo esto, todo esto, todo, todo. Todo. No, el pico no. No tengo... ¡Ah! ¡Espérate! Voy a tener que estar todo el rato. Cobblestone. ¿Cómo hago cobblestone? A ver. Claro, es que esto parece una gilipollez, pero... Pero no lo es. Ah, pasando... ¡Ostras, tú! A ver. Moonturf. ¿Esto para qué lo puedo utilizar? ¡Ah! ¡Ah! Lo puedo pasar por el shift. También es como polvo, ¿no? Como si fuera... Bueno, no lo sé. Huesos. Ah, ojo. Y a ver, Mundirt. ¡Oh! Hola, Blazeroth. Ah, pues mira. Igual hubiese preferido la... Joder, no lo sabía esto. Igual hubiese preferido la esta, la... Joder, lo diré. La reward bag, esa. Vamos a coger esto. Vale. Librito, perdón. Vale, aquí que me dan... Más comida, ¿veis? Un puto huevo de comida. Y son ocho... Yo creo que me voy a coger la tierra. Sí, me voy a coger la tierra. Y aquí que me dan... Poner ocho sablins en un barrel te da tierra. Vale, correcto. Me dan más comida. ¡Ah, mira! Un gusanillo. Me voy a coger el gusano, evidentemente. Vale. Voy a hacer un truco que yo no sé si funcionará. Yo creo que sí. A ver. No sé si eran dos o eran tres. No me acuerdo. Vamos a ver si funciona. Crece, por Dios. Puf, me ha quedado sin Bowmeal. Me cago en la puta. Me ha quedado sin Bowmeal. Pues no va a funcionar, ¿eh? Será con dos, a lo mejor. Buah, me estoy dando sin Bowmeal, tío. La puta que lo parió. Bueno, pues nada. Va por culo. Quería hacer crecer uno de los grandes, pero por lo visto, aquí... Me dice que me peine, ¿sabes? Vale, voy a poner el gusano, ¿eh? Aquí. Bueno, eso lo pierdo. Vale. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Ah, vale, uno de estos. ¡Puf! Ah, mira, qué gravilla. Necesito un montonazo de... De hilo. Sí, mes. En concreto, 18. Vale, pues a ver, un segundito. ¡Qué bonita la tierra! Toda destruida por los humanos. En fin. Bueno, pues he estado haciendo tiempo. No he hecho otra cosa más que tiempo. Bueno, sí, me he picado un poquito ahí. Y bueno, ya está esto infestado, perdón. Iba a decir infectado, pero infectado está mal dicho. Tiene que ser infestado. Como dice mi suegra. Así que bueno, ahora lo único que hay que hacer es darle aquí un poquito... Un poquito de calor Z aquí, cruquiano. Y esto va a soltar aquí hilo, pero... Como si no hubiera un mañana. Vamos a asegurarnos de no perder ninguno. Ya llevo 10. Yo creo que voy a conseguir todos. ¡Eh! Un gusanete me han dado, qué bien. Mira, todavía siguen cayendo, tío. Yo creo que ahí se os han caído de la tierra. De verdad, ¿eh? A ver... Digo lo mismo que en el otro modpack. Voy a intentar ir... Bueno, no sé si lo he dicho en el otro o en este. La verdad. Pero bueno. Si lo he dicho en este, pues os lo repito. ¿Por qué? Porque así soy yo. Repetitivo. Yo repito como el gazpachete. Voy a intentar ir lo más rápido posible para que podáis ver la mayor parte del modpack. O sea, para que me dé tiempo a enseñaros todo lo posible del modpack. Y tengáis... Anda. No lo he roto entero. Vaya robo. Y tengáis, pues... Pues... Más... ¿Cómo se dice? Más... Más contenido, ¿no? Para poder ver y para poder elegir. Bien, 19. Maravilloso. Uno. Y dos. Necesito Maderinchis. Necesito Palinchis. Ya me estoy pasando, ¿no? Con la tonterinchi. De verdad. Es que esto no, 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 no. No es suficiente. Vale. Misión. Vamos a completarla. Estaba mirando esta. Que tenía otra completa. Pero bueno. Esta es simplemente que te dan 5 libros. O sea, le das a claim reward. Y te dan 5 libros. Perfecto. Aquí tenemos otra completa. Me dan 5 de gravilla. Y... La del centro. Siempre. ¡Oh! Gritter. ¿En serio, tío? Un 25%. O sea, esto... O sea, no está mal. Es combustible. Combustible para los cohetes. Pero... Tío. No me fastidies, macho. ¿Está el thermal? Autonomous. No. Autosieve. Autosieve. No la veo. Pero... Espero que esté. Sí, sí que está. Ah, es Automatic Sieve. Hierro, hierro. Glowstone. Conio. Vale, vamos a ver qué se nos ha desbloqueado aquí. Vale. Carbon y Charcoal. Fácil. ¡Oh, hostia! Stirling Generator o Coal Generator. Coal Generator. ¿Este de qué es? ¿De qué mod es? Galacticraft. Yo creo que voy a pillar un Stirling. Que le conozco un poco más. Y funciona muy bien. Vale. Sipsco Sieve Expansion. It is Dun Mundirt. Es igual a Stone. Mundirt igual a Stone. Vale. Ah, hostia. Necesito todas estas cosas. Vale. Que es pasando dirt. Y me dan... Oh, hierro. Ah, mira, 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 mira. Este mod nunca lo he usado. Lo he visto alguna vez, pero nunca lo he usado. ¿Qué es esto? No sé si me habré preguntado lo que cojones es esto. Pues es un microscopio. Que bueno, ya lo usaré. No lo he usado nunca, eh. Este mod. Con lo cual no tengo... Ah, mira, aquí está el agua. I need my rock. Ah, tío. Fallen Meteor. There was hidden minerals in rock. ¡Hielo, tío! ¿Hielo? ¿En serio? ¿Te dan hielo? A ver. ¡Anda! Moonrock. Moonrock. Todavía no he visto moonrock. Moonrock. Vale. Esto es... Vale. O sea, es básicamente shiftear los tres tipos, ¿no? Que serán como el polvo, la arena y la gravilla, ¿no? Más o menos, de la luna. Oakleafs. Me piden 64. A ver, ¿me puedo hacer algunas shares de madera? Eh, nope. Solo de hierro. Con lo cual voy a tener que hacer un corte, porque es que si no, por lo menos para avanzar un poquito más, voy a intentar... Buah, es que para encontrar esto es uno de cada, pero... ¿Cuál? A ver, ¿cómo es? ¿Cómo hemos dicho que era esto? Rock, moonrock. Esto solo puede hacerse así. Voy a picar un poquito para abajo. Voy a hacer otro pico de madera. Eh, perdón. Y voy a ver si un poquito más abajo hay roca. No, no tengo ni idea. Espero que sí, sinceramente, espero que sí haya roca. A ver. Vamos a ver. Ah, claro, esto es moonrock. Pero esto me parece a mí que... Mierda. Mierda, puta. ¿Cómo consigo yo moonrock? No me lo ponen. Gravel, a ver, usos de la gravedad. Ostras, chaval. ¿Va a estar esto... Concrete? No. Pero bueno, a lo mejor... Gravel... A ver, espérate. Moon... Moon turf. Nada, no me dan materiales. Con flint. ¿Me puedo hacer algo? A ver. Bueno, vale, pues está pensando. Y lo que he hecho ha sido ponerme a pasar por el sif. Esto es lo que he sacado. No he sacado mucho, tampoco he pasado mucho. Pero bueno, sobre todo lo que me interesa es esto. Que... Uno, dos, tres... Voy a ver si me puedo hacer un pico de piedra. Y con el pico este puedo picar la piedra. Que he comprobado que sí que hay... Eso... Eso es buena señal. Vale, me he hecho un agujerito aquí. Que esto... Este cachito... Que por cierto, me encuentro un bloque de estos aquí. No sé muy bien qué pinta. Como veis aquí hay moon rock. Bien. Esta sí que la puedo picar. O sea, con este pico sí que la puedo picar. Moon turf, no. Me interesa moon rock. Vale, pues... Lo dicho. Voy a hacer otro corte. Voy a cogerme como un stack a lo mejor de roca de esto. Voy a pasarlo a ver si con un poco de suerte consigo de todo. Y sobre todo para ver cómo consigo agua, tío. Tengo un montón de curiosidad de cómo consigo agua. Ah, bueno, claro. Es que... Estoy pensando ahora con el hielo. ¿Cómo con el hielo? Ah, qué tonto, tío. Estoy haciendo esto a saco para ver cómo consigo el agua. Como un rock. Qué demonios, tío. Venga, lo voy a pasar en directo. Me la voy a sacar en directo. No, pero no. No, pero vamos a ver. No me echéis mal, ¿eh? Que no me la voy a sacar. Me voy a sacar el... El agua. En directo. No en directo, porque esto no es en directo, en verdad. Pero... Yo creo que los árboles no crecen. Por cierto, he metido aquí ocho saplings y ya tengo ahí uno de tierra. Mira, ¿veis? Esto es... Vale, me ha dado una piedrecilla de esas. Esto es dirt. Dirt. Que al principio pensaba que iba a tener que pasar dirt. Dirt normal. Que por eso estaba empezando a hacer dirt con el... Con el este. Con el... Con el barril de madera. Joder, en serio, tío. No me están dando nada. Qué mala suerte, tío. Qué desafortunado. Qué desgraciado. Qué desdichado que soy, tío. ¿En serio, tío? ¿Tan difícil es que me den algo con esto? No me lo puedo creer. Ahí va, tío. Pero si es que no me dan nada. ¡Oh! Ahí hay algo que me han dado. Clay. ¡Oh! Un huevo de esos. Un meteorito. A ver, ¿para qué vale esto? ¡Hala! ¡Hierro! ¡Oh! Bueno, de momento me lo voy a guardar. A ver qué más usos tiene. ¿Cóper? ¡Hostias, chaval! ¡Hostia! Pues ya tengo hierro ahí. Esos son... Son... ¿Cuántos me daba? ¡Un diamante! ¡Joder, chaval! Retiro lo de desdicha y desafortunado. Eran 12, ¿no? 12 entre 4 son 3. 3 lingotes. Con hierro. Con un poquito de hierro ya. Pues sobre todo puedo empezar a hacer... Oh, bien, me han dado algo ahí. Copper, me parece que es. Y otra cosita por ahí. Puedo hacer unas tijeras y puedo empezar a hacer bastante tierra. Sobre todo al principio, lo más importante generalmente es el tema de la comida. La comida... Bueno, aquí lo que pasa es que me ha dado un huevazo de latas. Pero... Aluminio y hierro. Pero normalmente la comida debe ser... Es un problema. ¡Ey! Lo he visto. Lo he visto. Lo he visto. Joder, pues como me denoto ya tengo agua infinita. Lo he visto, ¿no? Hielo. Ya tengo agua. Y tengo carbón. ¡Uy! ¡Qué bien! Por favor, qué bien. Vale. A ver. Un momento. Automatic. ¿Dónde está el Automatic Sieve? Vale. Uno, dos, tres, cuatro. Necesito cinco de hierro. Cinco de hierro y uno de Glowstone, que ya lo tengo. Tengo aquí. Y luego con el Stirling Generator ya podría hacer esto automáticamente. Lo único que tendría que hacer es picarlo. ¡Uy! Lo habéis visto. No, ya tengo agua infinita. Bueno, no sé si se congelará aquí. A lo mejor se congela aquí en la luna el agua, ¿no? No lo sé. Bueno, pero si se congela, ¿qué más da? ¡Oh! ¿Y esto qué es? Silicio. Perfecto. Maravillosísimo. Vale. Pues tenemos semillas. Tenemos agua. Ah, me ha dado tres al final. Y sobre todo tenemos el hierro. Yo creo que esto lo voy a utilizar para... Ah, mira, me han dado dos. Pues sí. Ahí va. Voy a hacerme el hierro. Y con esto y esto... Vale. Con esto voy a hacer... Esto. Bueno, ¿qué demonios? ¿Esto se puede utilizar para algo más? No, no. Porque hago tres. Y... 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 Tengo tanta madera porque me va a salir un árbol de los grandes. Y como tengo el Tricapitator, pues me le folla enterito. Vale, martillo. ¡Joder! ¡Qué bien! ¡Cojona! Vale, como de momento no voy a grabar más de esto. Hasta que no se decida la... La serie que voy a hacer. Eh... Esto seguramente entre este capítulo y el siguiente... Me haré bastante de esto fuera de cámara. Para poder ir siguiendo. Porque si no... No voy a poder hacer nada. Entre este capítulo y el siguiente no voy a poder hacer nada. A ver. Block of Coal. Nada. Aquí... Hojas. Mira, ¿veis? Esto para... Una vez que tenga las tijeras ya lo podría hacer. Hostia, mira. Me queda solo uno de lápiz, tío. ¿Qué cojones? Venga. Baja. Vamos. Que esto me lo hago. Esto me lo hago. Cago en la puta que parió. Que voy a empezar ya y voy a estar tope. Voy a tener de todo ya. Nada más empezar. Mira, ¿veis? Es como agujeretes. O es que ese es mío. Sí, yo creo que ese es mío, ¿no? Pero es que aquí... De hecho, he empezado a picar hacia este lado porque he visto un agujero. Como un huequetes. Y he dicho, anda. ¿Esto qué es? ¿Qué hay aquí? Y estaba el bloque este de Tyrion, este. Tyrion, Tyrion Lannister. Eh. Tío, lo he roto. Me lo he cargado. Venga, vamos. Vamos, por favor. Porque no... Oh, sí que crecen. Qué bien. Qué bien. Qué felicidad. Qué contento estoy. Madre mía. Venga, uno de lápiz. Venga. Vamos. Vamos, coño. Lápiz. Joder, no me dan nada. Ni lápiz, ni pollas, ni mierdas. Perdón. Es la emoción. Más agua. Es una putada, tío. Porque, joder, parece... Parece lápiz. A primer gol de vista, así azulinchis. Vamos, chico. Chacho. Eh. Aquí en la luna me parece que son durante... No sé cuántos días de día y luego se hace de noche. Con lo cual, hay que darse prisa también antes de que se haga de noche. Porque diréis, joder, nos salen bichos. Efectivamente, porque es de día, teóricamente. Son... Es que no sé cuánto es... No sé cuántos días de día y no sé cuántos días de noche. Con lo cual... Uy, 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 que la cagé. Por eso... Por eso no hay bichos. Tengo una cama. Un poco... Sin sentido, ¿no? No tener una cama aquí ahora. Pero bueno. Eh... Oh, Dios mío. Cómo lo sabía. Water bucket. Oh. Ya me empieza a dar estos de oro, eh. Plata de comida, tío. Es que... Joder. Yo creo que me voy a coger el oro. Joder. Una reward pack. A ver, gold. ¿Cómo se hace eso? Chemical bucket. Esto. ¿Cómo se hace? Oh, Dios. Ay, Dios. Yo creo que me voy a coger el oro, eh. Parece... Parece bastante, además. 127. Correcto. Vale. Pues ahora lo único que me quedaría sería shiftear un poco el resto de materiales. Eh... Oh, mira. Ah, me tenía que hacer cinco cofres. Y me dan shiftear un upgrade y un copper chest. Bienvenido sea. Vale. Estos son más misiones. Bueno, voy a enseñaros un poco por encima del resto de misiones. Por cierto, no sé si se lo he dicho, pero esto se baja... Los he bajado los dos del curse launcher. Vale. Esto no puedo hacer nada porque necesito un circuit fabricator. Por aquí es automatismos con el automatic este y con el automatic 7. Transfer nodes. Vale. Estos... Antes o después me los acabaré haciendo indirectamente. Ah, este. Este es el que hoy me gustaría empezar. Subcrosser. A ver. Subcrosser. ¿Cómo se hace subcrosser? Chemical decomposer. A ver. ¿Cómo se hace esto? ¡Hostias! Necesito un montón de hierro. ¡Hostias! ¡Hostias! De momento esto peine. Peine gordo, además. Peine gordo. Pues nada, de momento lo voy a dejar por aquí. Si os ha gustado, pues eso. Le podéis enchufar un like. Acordaros sobre todo de votar. Votar abajo en la descripción. Tenéis un link a un straw poll con la votación de las dos series. De los dos modpacks. Votad, 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 votad y votad. Sobre todo, súper importante. Mirad, con esto ya tengo hierro. Estos son tres lingotitos de hierro. Que los podré utilizar para hacer hojas. Y con las hojas ya podré... Para cortar hojas. Con las hojas podré meterlas aquí para pillar tierra. Y bueno, podré hacerme ya mi primer huertecito ya que tengo agua. Y bueno, pues esa es más o menos la idea. Lo dicho. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Adiós!